Ahí está Madryn, encabezado por José Antonio Michelena, seguido por Emanuel Campos, Sebastián Pereira, está el Deportivo Madryn en el campo de juego. Tenemos equipo también en Madryn TV, ya vamos a presentar a nuestro periodista de piso, a nuestro compañero, a nuestro amigo, a Francisco. ... en Madryn donde seguramente los dos van a ser lo mejor de sí para estar cerca de una clasificación. La mete por allí, para adelante Sebastián Benítez, el que arranca y va, atención es Lucas Reynoso, tiene espacio, abre, cede el balón, Brito Hernández, el centro, tiró, y Mauro Villegas. Sí, a cerquita prefiere la pelota irse hacia Mauricio Mancilla, es Totono el que la tira, mire Bustos qué bien recibió libre, va Canario, cómoda, tiró, no, 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 pega en la pierna de Seguel, Bustos con el centro, Garrido con la cabeza, tiró, y le guisa, le guisa a Madryn, llega y avisa, se la que sabe, va a encarar Garrido a ver qué puede hacer, me parece que puede terminar bien. Va Garrido el centro para Bustos, la baja Bustos, tiró... Gol, 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 de Madryn, de Madryn. Gustavo, y me parecía que terminaba bien, terminó bien definitivamente lo de Garrido, porque siempre pelota peligrosa. Va para Bustos, y le guisa. Va la pelota para Garrido, bien Bustos, claro. Pásamela de nuevo, le dice Bustos, y se va a meter al área, me imagino. Viene para Canario, le guisa, le pegó campo, afuera, y estaba adelantado. Pero que tiene la pelota, que por ahora tiene las situaciones. Claro, la CAI tuvo un gol, con una llegada, y ahí, mirá, casi la cara en bola. Esta suerte que tiene, porque Gaitán termina saliendo, va a sacar el remate. No lo acomodó nunca, tiró... Ver con Dominibustos, no señor, el centro va directamente por Mancilla. Ay, 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 Mancilla. De la CAI estamos hablando de Lucas Reynoso metiendo una pelota cruzada bárbara. Para que Brito Hernández mete este centro. ¡Ay, ay, 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 ay! Sintió un topetón de atrás, que no le permitió cabecear. ¡Tiró! ¡Palo, palo, palo, palo! Palo bonito, este sí. Palo bonito, palo E. El centro principal en la inauguración de este coliseo del Golfo. Sí señor, momento especial para la historia del Auri Negro. Allí con Sebastián Benítez, el centro que va a primer palo Pereira. Y después, señoras y señores, ¡gol de la CAI! ¡Gol! 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 ¡Gol de la CAI! ¡Gol de la CAI! Va a venir el envío Matías Garrido, que mete la pelota, va para García. ¡Ay, Córdoba y García! Creo que hasta se molestaron los dos para poder ganar con claridad. No fue García, no fue Córdoba, no fue nada más en el primer tiempo. Lo dijo Facundo Tello Figueroa. Es el final de la primera etapa. Entonces, Córdoba que recibe a Maga. Y ahora sí se la pasa a campo. Pégale el arco, no. Esos pases bárbaros que tira a campo Córdoba, Domini. Domini. El centro. ¡Va para Canario! ¡Qué cerquita que estuviste, Canario! Gracias, Pancho. Aclarado Francisco Tramontana también, que él ve mejor las cosas por allí abajo. Vio lo mismo que apreciábamos desde la cabina. Matías Garrido, la cabeza de Mancilla, por favor. Va la pelota. ¡Ah, qué pasó! No había mano, no, no. Michelena. Garrido, que va a encarar a Velázquez, que va a perder con Velázquez. Que se tira al piso ahora tratando de cubrir la pelota y de recuperarla. ¡Mirá lo que hizo Garrido! Se levantó, se recuperó. ¡Tiró Leguiza! ¡Tiró! ¡Ganario, Leguiza! ¡Ay, Canario! ¡Ay, Canario! Córdoba lo hizo. Uno que quedó tirado Brito Hernández de la CAI. Uno que salió jugando. Es Luciano Córdoba. Michelena. No la pierda, José. No la pierda. La tiene campo. Sigue Brito Hernández tirado. Bustos. Va para Mancilla, que quiere con el ataque. ¡Péguele! Mancilla tiró al arco. Por arriba del arco, lo de Totono Mancilla. A García y el árbitro a Villegas. Todo un reto para Hernández. Pero un buen cierre de Mancilla para con Villegas, que ya se había sacado un hombre de encima. Sí. García. La pedía del cero atrás. Termina mandándola para adelante. Pero el rebote, mire cómo le llega bien a Córdoba. Bustos. Le dice allá. Mancilla va siempre para adelante. Que quiere. A ver si puede Garrido. Se mete. Eso es penal. Eso es penal. Claro. Hasta el Yolovi. Hasta el Yolovi. Facundo Tello Figueroa también. Estas esta tarde. ¿Quién será el que se lleve el premio mayor? Tirol. ¡Gol! 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 De Madrid, de Madrid, de Madrid, de Madrid, de Madrid Auri Negro, señoras y señores Que se pone a tono con la tarde Que se pone a tono con el resultado Que suena, suena Garrido, señoras y señores En el coliseo del golfo y de penal Llegas, Córdoba no Uh, Benítez, el caño que le metió a campo Y la pelota que metió García, Marque García Por favor, Lucas Reynoso se va para meter el segundo El tercero, tiró Córdoba le da el arco, Córdoba No puede darle al arco, Córdoba, no Garrido le da el arco, dele al arco, Garrido Tirool Gol 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 Poder triunfar Se viene Loncón El centro que va Lo quiere Rilo, señoras y señores Adelantado, no lo griten No lo griten Una tarde gris de noviembre El fútbol ganó Esto es para todos El fútbol ha ganado En el coliseo del golfo Deporte En el coliseo del golfo Sí, la verdad que contento, ¿no? Feliz, más que nada, porque se ganó Se dejó los tres puntos en casa y la verdad que ya estamos clasificados, ¿no? Pero no, la verdad que el primer tiempo costó bastante, ¿no? Ellos hicieron unos dos goles Cometimos errores Y la verdad que no costó duro Pero después la verdad que Supimos aprovechar los primeros minutos también Como en el segundo tiempo Pero la verdad que sacó un resultado Y se dio vuelta un resultado Que nadie lo esperaba Y la verdad que se jugó un partido Muy bueno, ¿no? Terminaron jugando un gran fútbol, además Digo, lo escuchaban afuera La gente hasta se animaba con el ole Con el ole mientras iban tocando Y casi el partido cerrado Sí, la verdad que La gente acompañó muchísimo Como siempre acompaña Pero, bueno La gente, como sigue apoyando Da mucha fuerza para adelante Y eso es muy importante para el equipo Porque el equipo lo necesitaba, ¿no? Y la verdad que Que un empujón de la gente También nos dio el resultado, ¿no? Digo, nos da la sensación De que no era para amarilla Esa segunda falta tuya Porque saltan los dos Quizás vos venís con la carrera Y ahí te lo llevas por delante Y llegas Sí, la verdad que Después de terminar el partido Y le dije Pero bueno, me tocó a mí justo Así que Que cuando salto La verdad que Salto con todo Y ya No te podés frenar en el aire Y bueno, sin querer lo choqué Pero no se hiciera para amarilla Pero bueno, justo me tocó a mí Así que Que quedaré un partido afuera, ¿no? Bueno, le pedí disculpas a la gente Por alguna vez que se saltó la chaveta Y te terminabas de expulsar Sí, no es la primera vez Pero bueno Hace rato que no venía bien Sin impulsación Así que Pero bueno, pedí disculpas Pero bueno, así que Contento por si ganó Y más que nada Que clasificamos, ¿no? Sí, sin duda Es lo que queríamos Bueno, se dio un partido duro Sabíamos que iba a ser así Y bueno Gracias a Dios Se nos dio la victoria Que nos sirve muchísimo Porque clasificamos Y bueno Yo hoy todavía Mirando De reojo Los partidos Que se están por jugar Creo que Podemos llegar a tener una chance Hasta la última fecha Así que bueno Estaremos expectativos de eso Digo, de ilusiones La hinchada Ustedes también Pero Diez años peleando Que pudieron cortarlo Este grupo Que ahora vos formás parte Con el ascenso También se puede ilusionarse Con la posibilidad De tener esta chance De jugar en la B nacional Sí Hoy en día Estamos clasificados Y bueno Después los playoff Es un mano a mano Y bueno Ahí se verá Quién está mejor, ¿no? Pero bueno Como vos decís Es un equipo Que ascendió hace poco Está haciendo su primer paso En una categoría Y creo que clasificar De 40 equipos No es poco Y bueno Hoy nosotros Estamos clasificados Y bueno Estamos contentos por eso Porque era nuestro objetivo Y bueno Y como te decía Miraremos de reojo A ver qué pasa En los partidos Que se están por jugar Y bueno Si tenemos chance Hasta la última fecha La vamos a ir a dar pelea Y bueno Y si no Ya metido Pensando en la clasificación ¿Cómo es la historia Con los penales? ¿Se decide antes De ir a patear? ¿Cómo lo ejecutas? No, no Por ahí Lo había visto El arquero Que se jugaba En penales Que vimos en video Bueno De ese ahí Pegarle al medio Para Porque se movía Y bueno Nada más Gracias a Dios Entró Y bueno Pudimos festejar Bueno Bueno Además En este folklore Como decía el técnico Cuando terminábamos La transmisión De que los hinchas Por ahí No querían que ganen Porque favorecían Al rival de siempre Pero En este caso Y se lo dije a Mancilla ¿No? Ustedes hicieron Que el fútbol gane Hoy Y que se termine Con todo este tipo de cosas Mirá Nosotros Estamos ajeno A todo eso Nosotros pensamos Laburamos Toda la semana Somos profesionales De esto Y bueno Y cada Cada domingo Cada partido Necesitamos demostrar Porque esto es día a día Entonces El futbolista Tiene esa honestidad De que Siempre deja todo Y bueno Hoy Hoy fue el caso Donde hasta el último Dejamos todo Y bueno Es por eso Que nos quedamos Con los tres puntos